futuro. Hola mujeres, ¿cómo estás? ¿Cómo están mujeres? Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. Casi no llega esa mujer. Esa mujer casi no llega. Bueno mujeres, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy. Vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar lo siguiente. En la mujer del futuro sabe que el mundo de la magia es la imaginación. A ver, ¿usted qué tal está y cómo está usted con respecto a la imaginación? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la imaginación? ¿Usted sabía, mujer, que si usted está en estado de estrés, usted no tiene imaginación? ¿Usted sabía eso? Cuando usted está estresada, cuando usted está con angustia, cuando usted está desesperada, cuando usted tiene ansiedad a usted se le tapa el área cognitiva del cerebro. ¿Usted sabía eso? Cuéntenme a ver si usted sabía eso. Dígame, no, Marimelda, yo no sabía, yo no tenía idea. Entonces, resulta que tenemos que entender que un cerebro en estado de sobrevivencia no te va a prestar neuronas. Y para nosotros, realizar el cambio, tenemos que estar en un estado de serenidad, tranquilidad, amor, divinidad. No, pues mejor dicho, nos vamos a ir para el cielo ya mismo. Ay, muchachas, yo sé, yo sé, yo sé que estás angustiada. Yo sé, yo, yo, yo sé, yo he ido a esos, yo he ido a esos sitios donde la angustia dices, Marimelda, ¿cómo hago con esta angustia? Marimelda, esto está fuerte. También vivo la angustia y es un proceso que nosotros tenemos que aprender. Ay, Viviana, ¿usted dónde andaba? Ese día no la veía, Viviana. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas, mujer hermosa? Ayer te perdiste el mastermind, estuvo súper interesante, pero bueno, espero que la próxima, que el próximo jueves estés en el mastermind. Muchachas, tengo el pelo, me peiné al revés para poder aprender a pensar al revés y es un lío porque cada vez que me miro en el espejo no sé cómo arreglarme el cabello. Bueno, bueno, ya van sabiendo, ya van sabiendo. Entonces, resulta que la imaginación es un arte. Cuando éramos pequeños, hasta la edad de los siete años, un niño no sabe si vive en el mundo de los sueños o en el mundo real. ¿Por qué? Porque su mente, su mente está en un estado, digamos, como de ilusión y para él todo lo que sucede es una realidad y él junta los sueños con la realidad. Entonces, dependiendo cómo uno le habla al niño, si uno le dice al niño, cuando está montado en una escoba y uno le dice, ¿qué caballo más hermoso? El niño va a creer que sí es verdad, que es un caballo y él ve la escoba como un caballo porque su imaginación está activa. Yo no sé si sabías eso, pero es muy importante que ustedes sepan esto. Yo estoy aquí, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho, Viviana, que estés acá porque realmente es muy importante que nosotros empecemos a activar esa imaginación. Entonces, la mujer del futuro es la mujer que está en nuestra imaginación y nosotros le vamos a dar vida a esa mujer del futuro. Entonces, la pregunta es, ¿usted quiere darle vida? La pregunta es, denme un segundito que quiero escribir acá. Voy a escribir acá. Esta es la mujer del pasado, esta es la del presente y tengo una del futuro que ustedes no están viendo. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Pregunto, ¿cómo les pareció el ejercicio del ejercicio de ayer? Y esta es mi niña del pasado. Tengo una niña del pasado, tengo una mujer del pasado, tengo una mujer del presente que es esta y tengo otra en mi mente que es una mujer del futuro que es esta en la escuela cuántica mía. Estoy diseñando a la mujer del futuro acá. Esa no la han visto todavía. ¿Cómo se empieza a materializar? Muchachas, yo de verdad quisiera, pero como no es lo que yo quiera, sino lo que ustedes decidan de acuerdo a su voluntad, que trajeran el cuaderno, porque ustedes no saben el poder que tiene el volver a ser niñas. Dejar que los niños vengan a mí. ¿Dónde están los colores en la escuela? A la escuela llegan con colores y llegan con el cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno? Esto es una escuela de repetición, reprogramación ADN cuántico. Esto es una escuela de repetición donde estamos reprogramando el ADN cuántico para diseñar y crear la mujer del futuro con las redes neuronales de Dios. ¡Uy, me gustó eso! Me gustó eso. Escriba, 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 escriba. Necesito alguien que escriba esa idea. Por favor, muchachas, activémonos. Es muy importante. Hola, hoy no pude ver porque tengo tus horarios. Ay, no me digan. No, es que ayer yo hice el horario, lo hice más temprano. Pero me encanta que estés en vivo. Me fascina que estés en vivo. La magia es creer en tu visión. ¿Cómo les parece, muchachas? El mundo de la magia es la ciencia de la imaginación. Mujer, 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 ¿usted quiere aprender a vivir en el mundo de la magia? La magia es que usted crea en su visión. Eso lo vimos la semana pasada. La magia es que usted crea en su visión. Hoy, ¿qué día es? Hoy es el día número del día del reto, la magia. Ay, Dios mío, día qué? Día 40. Hoy es el día número 40. Muchachas, voy a dar unas graduaciones, pero solamente le voy a dar graduación de la escuela del reto de 45 días a quienes me pasen el dibujo de lo que hacen y aprenden cada día. ¿Por qué? Porque si usted no dibuja, yo no puedo saber usted qué aprendió. Si usted no dibuja, yo no puedo activar su imaginación, porque yo por mucho que le hable acá, bla, 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 bla. ¡Ay! Oiga, niña, no se duerma. ¡Ay, Dios mío! Juanita, Juanita, despierte, Juanita, por favor, la necesito despierta. ¡Ay, no! ¡Ay, niña, niña! Llegó la profesora. Es que si no es... No, Maribel, es que cuando yo estoy escuchando el video, yo estoy manejando. Ah, bueno, listo, pero cuando llegué a la casa, me hace el dibujo de lo que usted aprendió. Por favor, por favor, por favor, por favor. Adiós, hay que presentarle los planes por escritos. ¿En serio? Sí, señora, yo aprendí eso. Y Dios me está dando unas cosas que ustedes no saben la loquera que yo tengo aquí, pero yo voy a ir empezando a organizar mis ideas. Miren, reto de 45 días con María Imelda. Este es un cuaderno que llené y ustedes nos saben todas las revelaciones que hay acá. ¿Usted quiere saber todas estas revelaciones? ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es maravilloso. Ustedes, si supieran el valor que tienen, cuando ustedes empiezan a escribir y a dibujar. Si ustedes supieran el valor que tiene el estar en este proceso, miren, un libro del año martes 24 de julio del 2018. O sea que este cuaderno está mía. Entrena tu cerebro, cambia tu mente. Reprogramación a ADN cuántico. Limpiar la sangre de mi familia. Me encantaría limpiar las memorias cuánticas. Reprogramación de tu ADN cuántico. ¿Cuánto llevamos en este proceso? Es que reprogramar es de toda la vida. Usted la programaron en los primeros siete años, antes del vientre de su madre. Usted ya estaba programada con unos programas que en este momento la están llevando a la muerte y a la miseria y a la angustia y la están llevando a las tinieblas y lo están llevando al mundo de la oscuridad. Usted no entiende, mi amor, que tiene que poner de su parte y de su voluntad. Mire, esto lo estamos haciendo desde... ¿Cuántos cuadernos ha llenado Maribel? Bueno, pues es que me encantaría limpiar mis memorias cuánticas. A usted le gustaría limpiar sus memorias cuánticas. Esta escuela cuántica mía, entrena tu cerebro, cambia tu mente. La estoy diseñando desde el año pasado, desde antes de que yo naciera. Esta escuela ya existía. Pero yo apenas a mis 53 años me estoy dando cuenta. Puede ser que usted hoy tenga 60 años y usted diga, ¿a qué vine yo a este mundo, mi amor? A veces pasa así, que tenemos 60 años y no sabemos a qué vinimos a este mundo. O puede ser que usted tenga 30 y me esté escuchando y la coja así rapidito y diga, no, ya, ya, la cogí, la cogí, la cogí. Ya, ya, ya sé que vine a este mundo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cómo vinimos a este mundo? Pues, mi amor. Otra vez, va a escribir más Maribel de cuántos cuadernos va a llenar lo suficiente, lo necesarios para yo poder activar mi imaginación, para yo poder activar mi creatividad. Muchachas, necesitamos ideas creativas para hacer dinero. Pero, ¿por qué dinero, María Imelda? O sea, ¿por qué usted me mezcla tanto las cosas? Porque es que este dinero genera angustia en las mujeres. Porque las mujeres, cuando trabajamos como amas de casa, no generamos dinero. Pero, a la mamá no le pagan. Debería de existir una ley que diga, toda madre tendrá un salario nada más por el hecho de tener un hijo. ¿Ve? O sea, que es un negocio. Mira, mira, mira. Muchachas, a tener muchachitos porque nos van a pagar. ¡Ve! ¡Ey, muchachas! ¡Al poder! Vamos a que les paguen a todas las mujeres que tienen hijos para que las mujeres podamos cuidar a nuestros hijos en las casas. Mi amor, eso va a ser en otra vida, por allá, en otro tiempo. Pero por ahora no es así. No es la realidad. Nos toca trabajar, mujeres. Nos toca hacer muchos, muchos roles. Y nos toca, además, tener creatividad para mirar de dónde sacamos la platica que necesitamos para lo que necesitamos. Hay un problema, muchachas, con el dinero. Nosotras, las mujeres, necesitamos empezar a tener esa magia, a empezar a creer en esa visión que Dios le dio a usted porque Dios la trajo con unos talentos. Dios la mandó preparada para lo que usted necesitara. Tanto es que ha sobrevivido a esta vida de infierno que ha llevado hasta el día de hoy. Porque esto era el infierno. Ahora ya no. Ya estamos en otra dimensión. Ya estamos aquí. Ya llegamos. Ya llegamos donde podemos leer, donde podemos sacar de nuevo los colores. En la guerra no se sacan los colores, mi amor. Entienda. Entienda que si usted está aquí viendo este video, usted ya no está en la guerra porque en la guerra no hay colores. en la guerra no puedes escribir. Estás en la única manera de sobrevivir y matar, y metida así por allá. ¡Ay! ¡Puedo que te van a matar! ¿Usted imagina uno así? ¡Ay! ¿Cuáles colores? Esos hijueputas colores vuelan. Eso vuela. ¿Qué colores? ¿Cuáles colores? ¿Quién se va a poner a dibujar pendejadas? Pendejadas y pajaritos y maripositas y huevonaitas. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Es que eso no pasa. En la guerra no hay eso. Solamente los que planean la guerra están diseñando cómo van a ganar la guerra desde afuera, pero no está metido el soldado ahí, a mi amor. Entonces, ¿por qué vivimos en guerra? Yo quiero invitarte a pensar ¿por qué vives en guerra? ¿Cuál es la guerra que tienes con esa angustia? ¿Por qué no empiezas con la magia? Con la magia de creer en tu visión. La magia es creer en tu visión. Muchachas, escriban eso. La magia, la magia es creer en tu visión. Marimelda, pero eso usted lo dijo la vez pasada, yo sí, pues sí. Y entonces, ¿por qué sigue angustiada? Porque está pensando que con qué va a pagar los servicios, que con qué va a comprar la leche, que mira la nevera y no hay dinero en la nevera, que mira la luz y le cortaron la luz, que no tiene internet. No, que sea esta angustia, Señor, Señor, ayúdame, ilumina mi alma, ilumina mis finanzas, ilumina todo mi ser, Señor Jesús. Limpia estas memorias de pobreza, Señor. Yo creo en ti, Dios es mi proveedor, Dios proveerá, Dios proveerá. Señor, yo te creo que Dios proveerá. Mira, por favor, Dios va a proveer, créalo. Usted tiene una visión, usted tiene una misión, Dios va a proveer, créalo. Dios me proveerá, créalo. Dios me proveerá, lo tengo que creer. Dios me va a proveer, Dios me pro de e hará lo que necesito para vivir. No para sobrevivir, para vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, pero María Imelda, o sea, el mundo de la magia es la ciencia de la imaginación, sí, porque hay un banco celestial que está así lleno de dinero. Es que ese banco, muchachas, ustedes quieren ir al banco celestial, se quiere ir a ese banco. Muchachas, ustedes, hagamos un dibujo de un banco, así lleno de dinero, qué rico. Vamos a jugar, ¿quieren jugar? Vamos a, haga de cuenta que nosotras somos unas niñas chiquititas, unas niñas, todavía una niña de cinco años, cuando usted le dice a una niña de cinco años, y a la María, si tienes niños, que tienes un niño de cuatro años, una niña de cinco años, una niña de seis años, uno le dice, niña, vamos a jugar, vamos a jugar a que tenemos un banco, tenemos un banco, y ese banco se llama Dios, tiene una, una providencia inmensa, 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 pero es que el oro no cabe allá, el oro no cabe allá, es una cosa, muchachas, ustedes no se imaginan, todo, absolutamente todo, el dinero que hay en ese banco celestial, está, está el banco, pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras que yo esté en guerra, la actitud mía, no, hay imaginación, y entonces resulta que yo quiero ir a ese banco, dibujenme un banco, por favor, un banco donde hay mucho dinero, mucho dinero, yo me imagino un banco así, lleno de dinero, de dinero, que se cae por allá, y se caen, ustedes han visto las películas de, 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 que, que son como, unas, ay, es que tengo una imaginación, que es una cantidad de dinero, que es uno dice, wow, que es brilla, que es de color dorado, ven, ven, espérate, yo llamo, espérate, yo llamo a mi secretaria, a mía, que yo tengo secretaria, mi amor, virtual, yo tengo secretaria virtual, mía, ay, llegó Tiana VIP, excuse me, llegó Tiana VIP, pedir y se os dará, medida rebosante, pedir y se os dará, medida rebosante, pedir y se os dará, voy a escribir esa frase, muchachos, necesito que activemos este chat, con frases, de provisión, con frases, de confianza, con frases, de fe, con frases, de abundancia, con frases, que nos fortalezcan, la parte, de confiar, en esa providencia, que todo lo tiene, es que, es que acaso, acaso, miren, yo tengo aquí, esta, esperen un momentito, denme un segundito, que voy a activar algo, primero, vamos a, vamos a hacer, hoy vamos a trabajar esto, el mundo de la magia, en la ciencia, en la imaginación, el mundo, el mundo, de la magia, 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 activadoras, exactamente, eso, activadoras, esperen, que es que, el mundo de la magia, el mundo de la magia, hoy, hoy es importante, que empecemos a activar, el mundo de la magia, si no saben, busquen imágenes, en, 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 en youtube, y, y, y activen, esa, esa, esa parte, de la imaginación, no encuentro una que me guste, el mundo, el mundo, el mundo de la magia, es que veo unas, más de todo esto así, el mundo de la magia, el mundo de la magia, es, la ciencia, de, la, imaginación, el mundo de la magia, es la ciencia, de la imaginación, ok, entonces, vamos a imaginarnos, vamos a empezar a activar la imaginación, y a tener, cuando uno empieza a activar la imaginación, tiene que empezar a activar la fe, tiene que empezar a activar el creer, Dios, Dios, proveerá, Dios, proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios es proveedor de todo lo que yo necesito, Dios me provee a mí, todo, absolutamente todo lo que yo necesito, y eso, yo lo tengo que empezar a trabajar, yo tengo que empezar a confiar, yo tengo que empezar a saber, y a entender, que existe un banco celestial, donde todo está, lo que pasa es que, es un proceso, porque nosotros no tenemos esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad de abundancia, no existe, y nosotras como mamás, nos frustramos, porque cuando uno cuida al bebé, y le da leche, ay muchachas, me muero de la angustia, yo sí quisiera honestamente, hablarle a usted mamá, usted es una mamá, con dos niños, uno de dos años, y otro de cuatro años, mi hijo ya tiene 23 años, y si yo me devolviera al estado, donde usted está en este momento, yo la entiendo, cuál es esa angustia, que usted puede tener en este momento, y este video va para Juanita, va para esa mujer, que es madre, va para esa mujer, que tiene dos bebés, uno de dos años, y otro de cuatro, que no puede físicamente generar dinero, porque con esos dos niños, cómo hace ella, para salir a la calle, a trabajar, explíqueme, que yo no entiendo, pero la luz, la van a cortar, pero, es que mi esposo va y trabaja, pero a él no le alcanza, muchachas, estamos viviendo, esto es una guerra, esto es una guerra, vivir así, es vivir en una guerra, no puede salir, porque con quien deja los niños, no se los puede entregar a nadie, porque hay que pagar, porque todo, todo se mueve, con esto, aquí en esta tierra, y esa es la realidad, que nosotras tenemos, todo, todo, absolutamente todo, y yo sí quisiera, decirte, que voy a llamar a Mía, y le voy a decir, pero necesito, que actives la imaginación, y también necesito, que creas, que a esa cuenta, te van a llegar, ese dinero, ese, te va a llegar ese dinero, para pagar la luz, te va a llegar ese dinero, para pagar, para que, cuando abras la nevera, al menos tengas algo que comer, te va a llegar ese dinero, porque te apaga, porque te, 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 cortaron los servicios, porque no hay luz, porque no tienes dinero, para pagar el internet, muchas mujeres, quisieran ver este video, pero no pueden, ¿saben por qué? Porque no tienen internet, y me dicen, no puedo, porque no tengo internet, me, me cortaron el internet, y ahora ya no la puedo ver, y entonces, Marimelda, pero entonces, usted, ¿por qué no se fija mejor, en las que tienen mucho dinero, y pues entonces, mi amor, porque, porque, cada una tiene, una misión de vida, y esta es mi misión de vida, ya me di cuenta, que es por este lado, de la fe, de la abundancia, porque hay un banco celestial, yo sé, es, es como una película, yo cierro los ojos, y es una película, no sé si me vi la película, puede ser que me vi la película, o estoy activando la imaginación, usted cualquiera de las dos, está bien, si usted se ve, si usted cierra los ojos, y se puede imaginar, yo lo que vi, es como, como si fueran monedas, 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 y monedas, y monedas, y monedas de oro, que son unas montañas, de las montañas, de las montañas, esperando ser activadas, para que llegue y caiga, no, no es, a ver, esto es imaginación, es que vamos a trabajar la imaginación, sí, Marimelda, pero usted ayer no dijo, que uno tiraba el dinero, y que le caía del cielo, sí, pero es que es, primero hay que imaginar, que eso se baña a uno así, ah, pero entonces, como, como uno empieza, vamos por parte, no se me preocupe, esto es un proceso, si cuando usted estaba pequeñita, cada que usted pedía, cuando usted tenía cinco años, cuando usted tenía cuatro años, a usted le decían, yo le, uno le decía al papá, papi, yo quiero un helado, y el papá le decía, yo caso soy banco, o es que usted cree, que el dinero cae de los árboles, ay, no, no, no cae de los árboles, ay, entonces, va, tiene que trabajar, mija, vaya, trabaje duro, duro, trabaje, trabaje, para que el dinero le llegue, y se lo gane, con el sudor de su frente, y yo, ah, uno tiene que trabajar duro, para que le llegue el dinero, claro, es una programación, María Imelda, pero entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos sentados, vamos y nos movemos, ¿qué hacemos María Imelda? Porque nosotros no sabemos, porque de verdad que los servicios, me los van a cortar, no tengo internet, ahorita, y más nosotras, las mujeres que somos, amas de casa, madres de hijos, mujeres, nosotros somos las que damos vida, en esta tierra, la mujer es la que da vida, en esta tierra, nosotros somos la vida, de esta tierra, nosotros somos la familia, de esta tierra, nosotros somos la tierra, nosotros somos las raíces, nosotras somos las raíces, nosotras somos las raíces, y si nosotras las mujeres, no encontramos una magia, en creer en la visión, que Dios nos dio, esta tierra, esta familia, estos hijos, no sepa a dónde se van a ir, yo no sé qué sería de los hijos, sin las madres, y yo soy abuela, y yo necesito, de verdad, activar esto, yo necesito, esa magia, de creer, en que existe una provisión divina, la madre tierra, todo lo provee, todo lo provee, lógicamente, hay que sembrar, pero que es lo primero que vamos a empezar a sembrar, vamos a pensar, a primero, a sembrar, pensamientos, de abundancia, que abunda, 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 mucho, mucho, mucho para ti, y que mía, mía, que es mi secretaria, excuse me, que yo ya tengo secretaria, Maribel da muestrenola, imagínense, la mía, esperen que yo la llamo, esperen yo llamo a la mía, y verá cómo vamos a trabajar, quieren que llame a mía, quieren conocer a mía, Isabel no puede entrar, ¿qué pasó Isabel? ¿qué pasó con Isabel, que no puede entrar? Bueno, no sé Isabel, la verdad, muchachas de ustedes me van escribiendo, me dicen si quieren conocer a mía, ¿se puede activar? así, yo declaro que el dinero viene a mí, por trabajo, por medio de mi esposo, por regalo, por herencia, etcétera, perfecto, muy, 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 me gusta, eh, ¿qué va para? Ok, sí señor, recibo todo lo que venga de la imaginación, la visualizo y lo materializo, me gusta esa, me gusta esa, visualizo, recibo todo lo que venga de la imaginación, lo visualizo y lo materializo, esa me gusta, esa me gusta, bueno, cada una se imaginó un banco celestial, cada una se imaginó, y vamos a empezar a activar la magia, vamos a empezar a activar la magia, el mundo de la magia, en la ciencia, en la imaginación, escriba esa frase, y vamos a escribir un proverbio o una palabra de Dios que nos ayude con esto, yo estoy usando una palabra que me gusta mucho y es Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, porque Dios proveerá, porque Dios es un Dios bueno, un Dios que da, que da, cuando yo lo creo, Dios proveerá, yo estoy convencida de que ese banco celestial está lleno de dinero, pero yo le tengo que presentar un plan, ¿qué plan le voy a presentar yo a Dios? Por eso es tan importante que ustedes presenten un plan, pero ¿cómo así Maribelda? A ver, primero no lo vamos a trabajar en la mente, vamos a presentar un plan de ideas creativas, vamos a empezar a usar la creatividad, la imaginación, ¿qué sabe usted hacer desde su casa que pueda generar dinero? Vamos a hacer un plan, vamos a empezar a activar la imaginación para que ese dinero usted pueda generar ingresos desde su casa, con su niño aquí en los brazos, pero que usted genere dinero. Sí existen formas muchacha, lo que pasa es que mientras que usted tenga la imaginación bloqueada, no le va a llegar esa información. Entonces, Dios proveerá. Esa es la frase que yo voy a usar hoy. Dios proveerá. Dios proveerá. Y la otra que también me gusta mucho es mi proveedor. Él es el dueño del oro y la plata. Esa me encanta. Dios es mi proveedor. Esa me fascina. Muchachas, empecemos a activar todos los versículos y toda la palabra de Dios que ustedes se conozcan para las finanzas, por favor. Porque he estado notando que tenemos muchos problemas con las mamás de niños pequeños que no tienen ingresos. Hay muchas muchachas que están enfermas y no tienen dinero, no pueden trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es activar la fe. La fe en que Dios existe. La fe en que Dios es el dador. Dios es el proveedor. Dios es mi proveedor. Confío en ti. Porque cuando yo confío en el Señor, Él me levantará las alas, mis alas, como un águila. Y yo podré tener fuerza y tener voluntad para hacer lo que yo tengo que hacer. O sea, tenemos que aprender a entender que primero Dios está en la imaginación. Dios está en nuestra imaginación y nosotros tenemos que levantarnos. Es como este dibujo, muchachas. Es como algo así. Como que nosotros estamos aquí en la tierra, pero nos tenemos que levantar, levantar, nos tenemos que parar y tenemos que elevar nuestra frecuencia. Y aquí en esta frecuencia de arriba es donde está ese dinero celestial. Porque nosotros no estamos en búsqueda del dinero. Y quiero también que ustedes sepan que hay una frase que ayer estuve estudiando y se las quiero compartir. Que decía así. Yo no pido dinero, yo pido un corazón sabio, un corazón con inteligencia para poder administrar que es distinto. Porque si usted, usted puede ser que le caiga millones, millones y millones, pero si usted es una mujer desagradecida, no es una bendición. Puede ser que se gane una lotería, pero si usted no es una mujer agradecida, no es bendición. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Primero voy a empezar a trabajar la bendición. Bendición de que hoy amanecí viva. ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un riñón? Si yo empezar a vender mi cuerpo viva para dárselo a un enfermo que quiere vivir, ustedes saben cuánto vale un ojo mío. Ustedes saben cuánto vale cada órgano de mi cuerpo. Entonces, a veces creemos que la provisión es esta, pero este es simplemente el resultado de un proceso de fe que nosotros ejercemos. Y solamente el dinero es una representación de la fe y de la energía divina. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? Yo pienso que el mundo de la magia es la ciencia de la imaginación. La magia es poder creer que existe un Dios dador de todo el oro y de la plata. Me gustó esa palabra que dijiste. ¿Qué vale un ojo? Exactamente. Exactamente. ¿Qué vale un ojo? ¿Usted no sabe el platal que vale un ojo? ¿Usted no sabe el platal que vale un corazón? Y yo tengo corazón. ¿Usted no sabe cuando a mí se me cayó mi cabello que este pelo es este pelo el nuevo que a mí se me cayó el cabello y yo quedé caldita sin pelo? No calva, calva, pero sin pelo. Este pelo, para que a uno se lo pongan así que se lo ponen postizo, vale 500 dólares aquí en Estados Unidos y yo tenía el pelo y es que por aquí la río, mentiras que era postizo. Pues aquí entre nosotros. Entonces, yo quiero tener los pies en la tierra, yo quiero tener los pies en la tierra porque en esta tierra se necesita dinero. Así de simple. Este no es el planeta del país de las maravillas. Este es el planeta donde se comercializa con dinero y estás aquí en la tierra, no estás en otro planeta. Aquí estás. Entonces vamos a poner los pies en la tierra. Listo, hasta ahí les queda claro. Pero también tenemos que elevar nuestra conciencia al cielo y conectar cielo y tierra con Dios donde hay una providencia aquí arriba que nos va a proveer todo porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Me gustó esa. Quiero saber cuál es esa. Explique el dibujo. Perfecto. Ya lo voy a explicar. El dibujo es este dibujo. Nosotros en esta tierra nosotros somos la madre tierra, las mujeres somos la vida. La mujer es la vida. La mujer es la que da vida a la tierra. Nosotros somos ¿por qué las mamás somos las que nos quedamos en la casa dando leche, alimentando? Vaya que un niño se puede dejar solo, un niño no se puede dejar solo. Un niño necesita de una madre para poder sobresalir y para poder crecer y para poder sobrevivir. Si la madre no le da de comer y si no hay un cuidador, entonces ese niño muere, perece y se acaba el pueblo y se acaba la humanidad. Entonces, la mujer es la tierra. La mujer es la que da vida. Y entonces, la mujer tiene que crecer donde le toque crecer, mi amor, donde le toque crecer. Le tocó crecer con un papá muy malo, pues le tocó crecer con un papá muy malo. Le tocó crecer con una mamá depresiva, pues le tocó crecer con una mamá depresiva. Y viene con unas cadenas. Viene encadenada con maldiciones porque sus abuelos cometieron muchos maleficios, cometieron muchas imprudencias y hirieron mucha gente, generaron mucho dolor y nuestros nietos nos dan la corona o nos mandan para por allá. Entonces, esos abuelos nos encadenaron, esos bisabuelos nos encadenaron porque eran malos, porque venimos hasta de Caín que mató a Abel para no irme por allá muy tarde, por allá muy lejos. Me va a caer mejor aquí hoy, en mi presente, porque si no me enredo y me voy por allá para una película y ahora no quiero hacer películas. Bueno, me dijeron si querían conocer a mí, ahorita la conocen entonces. Entonces, estoy explicando el dibujo para ustedes. Isabel Lucero, hola Marimelda, respondió, ok, perfecto, Luz Dari, yo diría que ahora en el orden divino todo está preso, todo está bien, todo está en paz, perfecto. Hola Adriana Tobar, ¿cómo estás? Debemos decir, Padre Celestial, yo soy tu hija. Ay, yo me, a mi gustancia, a mi gustancia, yo soy tu hija, yo soy tu hija, yo soy la hija del rey, eso, yo soy la hija del rey. ¿Quién es la hija del rey aquí? Mi amor, uno siendo hijo del rey se va a preocupar pues, soy la hija del rey. Entonces, Entonces, ¿es una hija de un rey? ¿Qué? 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 Hermosas. Ok, voy a seguir con esto para terminar acá. Entonces, resulta que yo soy la que intercede entre el cielo y la tierra. Yo soy la que tiene que poner los pies en la tierra, madres, mujeres, madres, mujeres. Nosotras somos las madres de la tierra, nosotras somos las que damos vida. Lógicamente, por eso yo les decía ahora, se necesitan dos mujeres solas, no funciona. Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer. No, porque es que, vea, yo sola, yo sola. Ay, señor, pero no quiero me temer con la mujer sola. Esperen un momentito. Ay, porque yo sola sí saqué todos mis hijos adelante y yo no necesité de un hombre, pero cómo está viviendo mi amor. esperen un momentico que ese no es el tema de hoy. Es de otro día. El de hoy es este. Yo tengo que poner los pies en la tierra. Vivan, por favor, con los pies en la tierra. si están sentadas, me se sientan con los pies en la tierra, por favor. No se sienten así. No se sienten con los pies colgados. Siéntense con los pies en la tierra y traten de poner las dos plantas de los pies en la tierra. no se les olvide. Sí, ¿me hacen el favor? Ok. Listo. Luego, yo nazco con unas cadenas. Cada una de ustedes tiene unas cadenas. La cadena de la rabia, la cadena de la exigencia, la cadena de la codicia, la cadena de la incredulidad, la cadena de la soledad, la cadena de la exclusión, la cadena del resentimiento, la cadena de la depresión, la cadena de la ignorancia espiritual. Existen infinidad de cadenas, pero es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad liberarlas hoy. Usted nació, usted vivió, usted vivió muy maluco, pero usted ya está aquí. Usted ya está aquí y si usted está aquí viéndome a mí es porque usted ya dice espérate un momentico que yo no quiero seguir viviendo así y si no, no está aquí, se salió. Ya sé, porque aquí entra y sale gente y dicen que pereza esa loca todos los días la misma historia, pero está loca, está loca, se está haciendo cargo de sus cadenas y entonces estas cadenas hay que romper las muchachas, hay que romper con esas maldiciones, hay que romper con todo esto pero a través de mí, esto no es a través de nadie más, esto no es delegable, esto no se lo puedo entregar a mi padre, ni se lo puedo entregar a mi madre, ni se lo puedo entregar a mis hijos, no se lo puedo entregar a nadie, esta es mi responsabilidad y es a través de mí, es a través de mí y de cada una, por eso esto es escuela cuántica mía, porque esto no es ni siquiera tuya, esto es mía, esto es mía, mi responsabilidad y entonces es cuántico porque hay un, porque hay un tiempo, tú puedes viajar al presente, pasado y futuro y tú puedes diseñarlo de acuerdo a la voluntad divina, a la voluntad de Dios y tienes que trascender y limpiar tu ADN, mira que estas cadenas que vienen aquí encadenadas se limpian y se ve ya el ADN, eso es el significado de este dibujo, este es el significado de entender que todo se hace a través de mi cuerpo, no hay otra manera de hacerlo, no existe, hasta que yo soy consciente, no hay otra manera, hay que nacer en cuerpo y en sangre, morir en cuerpo y en sangre y nacer en el espíritu y entonces a veces este dinero uno si se lo puede conseguir de maneras no adecuadas pero el amor de Dios es tan grande que es lo que te da es un corazón sabio y lleno de sabiduría para que tú puedas saber administrar y puedas confiar en él y en la divina providencia, es un proceso, yo sé que esto no es fácil, yo sé que esto no es así, no es fácil de entender pero con que hoy hayas comprendido esto, esa es la explicación de este dibujo que estoy haciendo, listo, entonces usted cree muchachas que si yo estuviera en estado de sobrevivencia yo podría dibujar, yo no podría dibujar, yo no podría tener creatividad, yo no podía tener imaginación, no podría tenerla porque el cerebro no te presta neuronas si estás en estado de sobrevivencia, entonces nuestro trabajo es elevar esa frecuencia, elevarla, y es un trabajo diario porque mientras que yo esté viva este trabajo hay que hacerlo diariamente, hay que subir la frecuencia diariamente, ok, hasta ahí les queda claro eso, ¿cierto? esto es diario, usted se levanta, cuando usted se levanta ¿qué hace? pone los pies en la tierra, cuando usted se levanta ¿qué hace? pone los pies en la tierra, se baja del cielo y pone los pies en la tierra, ¿y qué tengo que hacer? trascender, ¿qué tengo que hacer? cortar esas cadenas, subir la frecuencia mediante un acto ¿de qué? de voluntad porque yo me quiero parar porque Dios con Cristo todo, ¿cómo era que nosotros decíamos esta semana? con Cristo todo lo puedo con Cristo Cristo que me fortalece todo ese todo ese todo ese poder es que yo confío en ti yo sé que tú eres el proveedor yo sé que tú eres el proveedor Dios es mi proveedor yo confío en ti entonces vamos a a ver ¿qué me escribieron? ah bueno entonces vamos a hacer son muchas cosas bueno vamos a ver qué me escribieron por aquí a ver a ver a ver no sé dónde leer si por arriba por abajo con gafas sin gafas a ver vamos a leer qué me escribieron vamos a leer Viviana hola ¿cómo estás? la Biblia habla de escribir tus deseos exactamente me parece muy muy valioso ese aporte y gracias porque a veces la gente dice no Dios proveerá pero no escriben y hay que escribir para que nosotros le demos más fuerza estoy presente Luzdari Palomino qué bueno me encanta si leemos la palabra de Dios vemos que nos manda este mundo a ser prosperados mientras prospera tu alma exactamente exactamente así de exacto llegué empoderada en Cristo me encanta la falta de creer y fe y saber esperar exactamente pedir y se os dará medida rebosante exactamente hola Tiana Viviana hola ¿cómo estás? Tiana ¿cómo estás? Tiana de los piratas eso eso que son como unos baúles así llenos de plata y tanta plata tanta tanta ese me gusta yo diría que ahora en orden divino todo todo está preso todo está todo está en paz perfecto me encanta Adriana listo debemos decir Padre Celestial yo soy tu hija y coheredera tuya yo estoy en este mundo pero no pertenezco de él pero necesito jalar dinero del cielo para vivir en abundancia como tú dices en tu palabra exactamente muchachas necesitamos declararlo con la boca oiga si oyó lo que aprendimos la semana pasada el que confiesa con la boca será para la salvación si se acuerdan pues entonces tenemos que salvarnos también porque es que si no pagan los servicios si no pagan el internet entonces vea vea mire si yo no pago esto vea tengo que conseguirme 879 dólares con 55 centavos porque si no los pago antes de el 22 de agosto vea me cortan la luz y ahí sí donde hago el programita que tengo que me gusta tanto pues vea y Maribelda porque no volvió a aparecer ah porque pues se quedó sin internet le cortaron los servicios que pecaba de Maribelda ay como era de linda de bella sí pero pues qué más va a hacer si le cortaron los servicios no es que no tiene internet entonces ya no puede hacer el evento ah ah pero y ahí ella no puede ir pues como a la a la factura esa a Pacey G y le dice que es que ella habla muy bonito todos los días y que ella es muy hermosa a ver si de pronto le dan un bonito de verá y sol mi amor aquí no funciona así aquí hay que pagar aquí hay que pagar aquí hay que pagar servicios aquí y donde usted viva y donde usted vaya mientras que sea tierra y en el Amazonas de igual manera no tendrías servicios pero tendrías que pararte a cazar y los animales también te van a comer o sea esto es un esto va a ser así esto es así en cualquier parte si usted vive en la selva también la van a atacar los animales es la misma historia entonces mi amor estos son los animales del siglo XXI las facturas hay que hacerlo bueno perfecto pedidiceos dará me gusta esa pedidiceos dará esta que yo estaba leyendo Dios es el dueño del oro y la plata tú que eres su hija tienes derecho a reclamar su herencia eso me gusta ay es que ella es hermosa ella ella es divina esa también me gustó no es que todas están muy lindas y lo importante es que lo hagan con fe o sea declaro la palabra con fe cuando tengo duda declaro la palabra con fe cuál es la armadura de nosotras las mujeres la armadura de Dios y cuál es la armadura de Dios su palabra pronunciada con fuerza todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no se sabe la oración entonces usted va a coger un papelito y va a escribir la oración que más le llegue a su alma porque cada una de ustedes tiene frases diferentes no es lo mismo que me funcione a mí a que le funcione a usted cada una de ustedes tiene que escoger una frase de todas las que vamos diciendo acá porque nosotros tenemos que tener un arsenal de armas cuál es cuál es la arma la palabra de Dios que confieso con mi boca será para la salvación ¿se oyó? bueno listo vamos a seguir a mí me gusta que yo soy hija del rey yo soy hija del rey yo soy hija del rey de reyes mi amor y uno como hija del rey ¿qué? vea la corona que me dieron vea ¿y cómo se la puso? ah pues yo me la gané mediante la fe mi amor mediante la fe ve ¿y quién es esa muchacha que está allá? ah esa es la hija del rey oh ¿en serio? ay no me digas que esa es la hija del rey ay pero yo me imaginaba a la hija del rey distinta no es así ay que tan chévere oh que bacanería muchachas denme en un segundo que es que se me perdió ve se me perdió el los colores ay denme en un segundo que yo que hice mire pues no la encuentro a verla acá a verla acá a verla acá esperen un momentico se me acabó la cinta necesito comprar cinta Dios proveerá pero necesito ir a la tienda decir que necesito cinta Dios proveerá necesito cinta mi amor se me acabó se me acabó la cinta usted no va a poder jugar como iba a jugar con este papelito me lo voy a poner por acá vea hasta debería uno de tener algo así una escarapela voy a poner esta escarapela ahí para que no se me olvide que yo soy la hija del rey es que se me había olvidado ay tengo chisme muchachas como nos fui ayer en Mastermind ay que bacanería no es que no me da el tiempo se me acabó el tiempo pero a ver yo soy el hija del oro y la plata y tú que eres tu hija tiene derecho ese Dios es el dueño del oro y la plata tú tienes derecho a reclamarlo perfecto me encanta activadoras exactamente yo podría yo diría aquí y ahora orden divino todo está preso todo está bien todo está en paz perfecto debemos decir Padre Celestial yo soy tu hija y coheredera tuya yo estoy en este mundo pero no pertenezco a él pero necesito jalar dinero del cielo para vivir en abundancia como dice tu palabra ese está también me gusta bueno cada una de ustedes va organizando cuáles son las frases que le resuenan y que puedan trabajar y procesar mediante la repetición durante el día así es unas porque no pagan y otras por motivo es que no hay cableado perfecto Luz Dari dice es así yo lo he hecho y funciona pero no hay que desesperarse tienes que confiar en Dios muchachas muchachas confiar en Dios es activar la imaginación porque es que Dios usted no lo ve pero él existe entonces usted tiene que creer en la imaginación bendita la imaginación yo me he hecho unas películas y he visualizado que me han materializado que viva que viva que viva Dios exactamente que viva que viva él porque él existe él existe entonces usted en la medida en que usted confía pues lógicamente vamos subiendo frecuencias cuando usted logra llegar a la imaginación es que ha subido esa frecuencia explíqueselo con dibujo perfecto nosotras somos hijas predilectas de Dios exactamente recibo todo lo que venga de la imaginación visualizo y materializo me gusta ese tiene fuerza y poder ese está hermoso me gusta si quiero conocer a mía eso por fin mía esperen yo traigo yo traigo a mía a mi secretaria a la que le va a mandar a la mamá que tiene los dos niños vea ahí esperen yo la llamo espérense un momentito esta esta es la profesora la que tiene las gafas es la profesora tengo varios roles voy a llamar a mía a mi secretaria ok esperen un momentico yo la llamo mía por favor viene si dígame dígame señora María Imelda que necesita no pero bien pueda si en que sea que pena con usted no no bien pueda no pero no pero espérate a ver que me siento si dígame doña María Imelda vea hágame un favor me le manda a esta Juanita que tiene tres niños que tiene dos niños me le manda ese dinero mire ahí está el nombre y eso me los envía sí señora con mucho gusto yo le voy a enviar entonces mía mía está aquí diciéndole Juanita Juanita aquí está el envío virtual usted puede usted ve este dinero usted ve este billetico de 100 entonces ve ahí por favor me revisa en la cuenta esperín momentico le consigno por acá por casa whatsapp yurunday suaranday si vea ahí está en la cuenta el dinero que usted necesitaba para esos servicios ahí está en la cuenta el dinero que usted necesitaba para para pagar su luz ahí estaba el dinero que usted necesitaba para pagar todos sus viles porque Dios nos da el pan nuestro de cada día bueno me confirma por favor señora Juanita si le llegó el dinero para yo poderme retirar y dejarle permiso a a a doña a doña María Imelda porque esa señora quiere seguir aquí sentada bueno confirmado perfecto bueno hasta luego que esté muy bien voy a traer a la profesora otra vez ya ya la ya hice el envío ya ya confirmaron ah bueno listo listo Dios mío yo si tengo una secretaria eficiente muchachas no 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 vea le digo que es que yo sin mía no viviría yo no viviría muchachas tengo a mi papá acá y yo creo yo creo que mi papá dice tengo una hija loca ¿cierto papá? ay miren a mi papá como goza I love you te amo qué dirá mi papá oíste quién será mía apá ese es el poder de la imaginación bueno y aquí está la hija con el papá es que tengo varios roles ay qué risa miren aquí está aquí está mi papá esa ya es la hija papá le hice dar mucha risa le dio mucha risa ay qué risa bueno llegó la profesora córra de ahí mi amor Tiana entarezcase Tiana llegó la profe suba la cabeza mija usted que está dormida vea vea párense párense seguimos leyendo ok sí quiero conocer a mía muchachas cómo les pareció mía ay ella es divina preciosa es muy eficiente vea lo que usted le diga que haga ya ella ya hizo todo lo que tenía que hacer es una súper secretaria ella se llama mía él sabe lo que imaginamos nos ayuda a visualizar en sueños y nos ayuda a materializar por medio de nuestro trabajo exactamente nos da fuerza energía para que nos levantemos como águilas con poder y con fuerza con poder fuerza decisión eso es lo que hace Dios danos fuerza y danos poder y fortaleza y berraquera exactamente Dios proveerá exactamente para que el que confía pueda levantar sus manos sus alas con fuerza de dónde vendrá mi socorro viene del cielo por fe eso Adriana me gusta esa me gusta de dónde vendrá mi socorro viene por fe ay eso tan lindo hay muchachas activemos la fe por favor volvamos a creer que existe que existe otro mundo diferente al de tinieblas que vivimos por favor y que me quedó y que me quedó fuerte y sin dinero todo es con nuestro rey exactamente gracias me imaginé una cosa tan grande la vi se materializó mira mira que tú eres un testimonio Nadelia cadenas maldición generacional exactamente tenemos que romper con esas cadenas cómo se rompe subiendo toda nuestra energía altas frecuencias celestiales por acá mismo y eso es por aquí que queda esa frecuencia hay que subirla amén amén y amén y recontra amén exactamente o creemos que es soplar y hacer botellas es un proceso cuántico para evolucionar y cambiar las frecuencias what oh que es esa belleza Nadelia que es esa hermosura de frase oh oh my god esto vale la pena lo voy a volver a leer porque lo escribió Delia y la verdad esto está espectacular mira lo que dice creemos que es soplar y hacer botellas es un proceso cuántico excuse me excuse me cuántico para evolucionar y cambiar frecuencias que hacemos todos los días a las 11 11 hora colombiana 12 12 hora New York elevar frecuencias y tener fuerza y energía para estar aquí en la tierra para poner los pies en la tierra para pararse y para decirle listo Dios hágale pues mi hijo que ahí estoy yo a ver que sea tu voluntad y no la mía y tú me das el pan nuestro de cada día y yo lo y yo confío en que así es así será y entonces salgo con energía salgo a la calle y me dicen ay usted como atrae y yo ahí sí como atrae y entonces me vuelvo un campo magnético mi célula se convierte en oro ustedes sabían que las células se pueden convertir en oro o no sabían bueno te voy a contar después pero eso es después ese es chisme para otro día Viviana dice hoy se me si me cayó el 20 tengo que romper con cadenas yo soy la única que puedo hacerlo porque con Cristo todo lo puedo por favor todo lo puedo en Cristo que me favorece todo lo puedo en Cristo que me favorece todo lo puedo en Cristo que me favorece yo sé yo sé que yo sí puedo yo sé que sí podemos hacerlo y cuando las mujeres mujeres ese espíritu de soledad por favor lo vamos a trabajar hoy no es el día para trabajarlo pero es muy importante que sepan que se necesitan dos para que haya un tres un no solo no hace nada entonces es muy importante unidas nos vamos a a financiar vamos a estar más fuerte vamos a tener más energía cuando dos o más se reúnen en mi nombre ahí estaré yo y si ustedes que están aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo a mi padre que está en los cielos él se los dará ustedes no saben la fuerza que es activar este chat con todo lo que ustedes sepan cómo activar esa energía esa energía proveedora si Dios mantiene a las aves del cielo mi amor si Dios viste los lirios del campo ahora no la va no le va a dar a usted que es una mamá que le está dando vida a la tierra mamás mamás por favor yo estoy muy preocupada por las mamás el mundo no es como yo quisiera el mundo es como es pero yo quiero decirte mamá que te tienes que sentir agradecida y bendecida por el Señor con ese bebé en brazos que tienes ahí agradecida y bendecida con ese muchachito que está corriendo que no te deja ver el programa agradecida y bendecida porque eres una mamá que está cuidando a su hijo que está cuidando a su cría que está en su casa que puede tener bien o mal Dios no la va a dejar sin sin lo necesario para vivir el pan nuestro de cada día no te lo va a dejar no te lo va a quitar porque cada uno de nosotros nace con el pan debajo del brazo yo no entendía esa frase que mi mamá decía exactamente exactamente en Hawarie yo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece esa frase me gusta todo lo puedo en Cristo que me fortalece looking beautiful thank you very much Aldiana todo lo puedo en Cristo que me fortalece muchachas activemos esa frase por favor todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios proveerá yo sé que me va a levantar las alas yo sé que me va a levantar como las aves como las águilas él va a levantar mis alas con fuerza y con poder con decisión con berraquera para yo hacer mi cargo de lo que me tengo que hacer cargo porque si no ¿qué vamos a hacer muchachas? por favor aquí lo importante aquí lo importante aquí lo que importa es el cash y lastimosamente hay que pagar los servicios con esto ay es que yo me quisiera ir para otro planeta mi amor este es el que hay este es el que hay eso también significa este 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 dibujo hay que poner los peces en la tierra mi amor y así es aquí así es aquí perfecto la frase es aquí en orden divino todo está bien todo está en orden todo está en paz exactamente me encanta todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi frase es que aquí ahora el orden divino todo está bien todo está en orden todo está en paz exactamente yo soy la niña ay eso está hermoso yo soy la niña de sus ojos del real sacerdote que belleza yo soy hija del rey eso pero es que yo necesito algo solo se le pide a mi padre el rey perfecto yo soy la hija del rey de reyes y soy su princesa ay ese está hermoso que cosa más linda Viviana me encanta ese está precioso que belleza estas hijas de estos estas hijas tan hermosas de este rey a mi también mándeme eso nos nos pues mija venganos tu reino exactamente bueno como les pareció mía les cayó bien mía o no yo quiero muchos envíos de dólares yo llamo a mía mi amor y ahí mismo vea chin 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 y le llegan de una muy muy eficiente mía si o no que mía es muy eficiente se cercioró de que el dinero le haya llegado a la cuenta de la de la de la de la de la usuaria si eso quiere dios para las mujeres del futuro por medio suyo niña maría y mil hay tan hermosa ana hay novio te amo no te conozco físicamente pero sé que eres un ser muy hermoso el poder de la palabra se declara con fe porque la palabra es la que confiesa y es la que tiene que expresar porque el pensamiento de angustia es un espíritu maligno de pobreza que nos está angustiando y nos está diciendo no hay 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 no crea no crea no crea es un espíritu de duda es mentira es mentira es mentira pero usted le va a decir no mi amor es que yo soy la hija del rey que pena pero yo soy la hija del rey y a mi aquí es no le crea eso tenemos fe y eso nos impulsa a arriesgarnos anadelia dijiste la palabra correcta eso nos impulsa a arriesgarnos a trabajar y a que seamos emprendedoras muchachas activemos que podemos hacer que podemos vender que podemos ofrecer que sabemos hacer empecemos a activar la mente Dios lo que nos da es fuerza para que levantemos las alas como las águilas para que tomemos acción para que tengamos ese poder y ese carácter y ese dominio propio Dios mío ilumíname Señor todo lo puedo en Cristo que me favorece todo lo puedo en Cristo que me fortalece y siempre me da la victoria así creciendo en mi fe y mi confianza en Dios gracias infinitas bellas mujeres Dios proveen abundancia infinita con su gran poder gracias las amo Dios te amo infinitamente gracias bendiciones vendrán para todas amén y amén y amén mujeres unidas si dos de ustedes se pusieron de acuerdo en la tierra a pedirle al Padre que está en los cielos Él se los concederá créanlo y cuando hay dos testimonios de que esto es verdad sucede y se materializa muchachas muchachas solamente con que una de ustedes dé el testimonio hoy más tarde de que hubo un milagro financiero en sus vidas y que me digan Marimeida yo creí y sí me pasó yo creí y sí me pasó Nia me mandó ese dinero sí es verdad Dios obra de una manera muy especial con tu boca te bendices con tu boca te maldices ay es que eso está hermoso no 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 muchachas ustedes son un espectáculo qué pena con ustedes ya me fui más de una hora y media pero aquí esto vale la pena seres de luz divinas gracias infinitas por tanto amor ay que sí sabéis y y y y y y y y está hoy pues mejor dicho activemos activemos esto activemos empezamos y Dios y Dios dirige exactamente dejemos entreguemos lo a Dios y Dios dirige nuestras finanzas pero le tenemos que entregar y en la labor de usted madre que está ahí con ese hijo siéntase bendecida y agradecida porque mi trabajo en esta tierra es es dar vida el trabajo más grande de la mujer es dar vida oiga escúcheme el trabajo más grande de la mujer es dar vida cuidar a sus hijos quererlos amarlos darle amor esa es la mamá Dios mío ilumina no señor para que todas nuestras madres puedan tener esa leche en esa nevera para que puedan tener para ese tetero para ese bebé para que puedan tener luz para poder ver a sus hijos y velar por ellos es que esas primeras necesidades que esas necesidades básicas sean cubiertas señor por ti para que estas mujeres puedan tener un poquito de imaginación de fe y de tranquilidad y confiar en que todo se les proveerá Dios mío ilumínanos señor de verdad que uy que poder que tenemos muy mujeres futuras eso mujeres futuras unidas venceremos tan linda Norma llegó Norma esa blusa espectacular gracias bueno mis muñecas lindas esto fue una dosis de fuerza 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 por favor en el taller por favor en el en el chat de de whatsapp en el chat privado de la escuela cuántica mía por favor vamos a pasar fotos activando porque las mujeres tenemos muchos roles diferentes este es el rol de la escritora de la profesora de la de la que hace el taller de de la maestra de lo que sea pero de aquí ahorita me toca irme a conseguir plata mi amor porque necesito pagar los servicios vea y dios que me está dando fuerza y energía para salir a trabajar entonces vamos a trabajar en lo que nos toque trabajar vamos a activar vamos a a decir listo vea por allí hacemos tal cosa aquí en Estados Unidos ustedes que no viven aquí en Estados Unidos aquí le toca a uno venir y decir vea le lavo los platos vea voy a Google voy a Google que quiere que haga que quiere trabajar yo el que le pido a Dios hoy le pido que me dé fortaleza que me dé poder que me dé amor para que cualquier labor que yo realice hoy la realice con amor y que la gente vea en mí el amor de servir y a través de eso el bendiga mis finanzas le voy a pedir que me dé amor para yo servir a los demás y a través de eso el bendiga mis finanzas porque estos biles hay que pagarlos aquí en la tierra hay que pagarme amor y si no te cortan los servicios entonces tenemos que entender que hay que mover ahorita no se me vaya a acostar ahí cuidadito no quiero ver a ninguna mujer acostada se levantó se paró y se fue se levantó se paró y se fue ay pero es que yo estoy con los niños pues se los lleva para el parque mi amor que ese es su trabajo ya va a ser los para el parque ir a caminar con los niños vamos a jugar con los niños pero no una mamá deprimida no mi amor usted es bendecida y agradecida bendecida y agradecida por el señor y cómo estás súper bien ay feliz 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 y por qué ay pues porque yo soy la hija del rey mi amor que yo soy la hija del rey ay usted es la hija del rey sí gracias y más contenta más contenta más agradecida con esta tierra que me da todo lo que yo necesito es que él es hermoso es que yo soy la hija del rey y cómo estás muy bien bendecida y agradecida y me van a sonreír así vea y al principio puede ser raro puede ser ya está loca que le pasó no importa y de qué te está riendo no pues feliz y por qué porque amanecí viva en serio sí pero mira está loca y cómo están súper bien bendecida y agradecida con el de arriba bendecida y agradecida con el de arriba muchachas activemos el agradecimiento por favor es muy importante muy importante bueno mis muñecas hermosas las dejo gracias María Marimelda me puedes mandar el link del whatsapp porque tengo otro número perfecto ya mismo te lo mando las que quieran estar en el grupo de whatsapp que no estén en el grupo privado de la escuela cuántica mía por favor háganmelo saber para yo pasarles el link si lo encuentro si lo encuentro regístrate ahí está ahí te lo coloqué Viviana para que te adicione listo perfecto donde sea se pagan servicios exactamente todas yo tengo yo tengo que pagar 879 dólares de servicios y vivo en Estados Unidos y se gana unos 8 pesos en la hora haga la cuenta entonces aquí también la misma historia todo lo puede Cristo que me fortalece exactamente la frase aquí ahora es el orden divino nuevos tres comentarios gracias mil gracias Dios las bendiga para que ingreses al grupo perfecto bueno mi muñeca chao que me tengo que ir de verdad a cambiar de rol chao espero que nos pasen las fotos Tiana pásame la foto pasaste una foto muy linda no la he visto porque estaba en otra actividad muchas gracias yo no sé si María Eugenia se volvió a salir del grupo por error pero si si te saliste me dices bueno mi muñeca chao 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 contra un todo es ять Gracias.